¿Fuera de broma? Lo escuchaba y pensaba, ya que el gobernador tiene tanto tiempo para discursos y ataques a la oposición, que se tome no mucho tiempo y que vaya González Catán como fui yo esta tarde a la casa de Ramón, si quieren después les dejo la dirección. A Matanza. Matanza. Ramón trabaja en Changa, su mujer limpiaba casas, tiene tres hijas, en realidad tiene seis, tres viviendo con él y van a escuela pública. Cuando se quedó sin trabajo formal, no pudo pagar más la escuela parroquial y las mandó a la escuela pública. Le dieron la computadora a las hijas de Conectar Igualdad. ¿Sabés lo que hace Ramón con la computadora de las hijas? Lleva un registro, un Excel, de cuántos días de clase día por día tuvieron sus hijas. Todos los días, los 180 años. Desde que empezaron las clases, hubo 41 días donde sus hijas no tuvieron clases, este año. ¿41 días? Sin clase. Que no, que no hubo clase. Que no hubo clase. Arriba. Día por día. Lleva un registro de Excel, él tiene tres colores. En rojo pone los días que no tienen clase. En amarillo los días que faltan un profesor, porque él dice que es clase parcial. Y sí. Y en verde los días que tuvieron todos los profesores y todas las clases. ¿Por paro? ¿Porque faltan los profesores? Porque faltaron los profesores, porque se rompió el baño, porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, porque los profesores no quieren dar clases. Por el día de la mujer. Por lo que fuera, pero no hablo de la pandemia, que ya cerraron las escuelas dos años. Este año. Cuando él lo puso en las redes, otros padres de la matanza le empezaron a escribir. Como el papá de Bahía Blanca, ¿te acordás que también pedía? Estuvo acá. Estuvo acá. No, ni habló de las dos años de escuelas cerradas, ni habla de esto. Pero parado, no es una chicana, ¿sigue siendo el titular de Suteo Varadel? Sí, lo que pasa es que ahora en los hechos es el ministro de Educación, entonces no puede hablar en contra de sí mismo. Y el otro día veíamos con Lucas en la radio que los docentes es el tercer salario peor pago en Argentina. ¿Cuánto gana un docente? Un docente en la provincia de Buenos Aires y está en 140.000, 150.000 pesos. Por debajo de la línea de pobreza. Muy por debajo de la línea de pobreza. Por media jornada, ¿no? Pero igual, digamos, es poco. Es muy poco. Digo, siempre ganan mal, ganan mal en todo el país. Yo no hago un punto sobre eso. Yo lo que digo es, hoy los chicos en la provincia de Buenos Aires no tienen clase. Los padres lo dicen, lo dicen a viva voz y esto se tapa. Y por supuesto, si no tienen clase, por supuesto no pueden aprender. No, pero el tema es la doble vara. Vos siempre recordás que Varadel te hizo 60 y pico, ¿cuántos fueron? 62 paros. 62. 62, bueno, no recordaba mal. ¿Por qué a ustedes les hizo 62 paros y ahora que está todo mucho peor, hay más inflación, hay más pobreza, el dólar está más alto? Porque hoy son parte del gobierno. Esa es la diferencia. Es el ministro de Educación. Hoy son parte del gobierno. Hoy Varadel es el ministro de Educación. Es así. Entonces ya no le molesta que el salario esté bajo, ya no le molestan los problemas de infraestructura de las escuelas, ya no... Y calla sobre este paro encubierto, porque esto es un paro encubierto. O sea, es un sindicalista partidario. Sin duda. Está claro que lo que le importa no es la defensa de la educación pública, sino que lo que le importa son sus intereses. ¿Por qué sigue representando a los sindicatos? ¿Por qué los docentes no se revelan y cambian? Lo votan. Primero, hay que poner también las cosas sobre la mesa. Varadel no representa a todos los docentes. Varadel representa a una parte de los docentes. Hay muchísimos docentes que no están afiliados a ningún gremio y hay muchos docentes que están afiliados a otros gremios que no son de Varadel. Entonces, tampoco cuando él habla, habla en nombre del 100% de los docentes de la provincia. Claro. Bueno, tema economía, ¿no? Que es como esto que tengo acá. Cuidado que acá hay mucha plata, chicos, por favor. ¿Por qué no para de subir esto? ¿Y por qué el peso, que es lo importante, vale cada vez menos? No te pido una definición económica, porque no sos economista, pero ¿qué definición política me podés dar al respecto? El dólar sube porque no hay confianza. Porque todos los argentinos, como dice Grabois, sentimos que el peso está muerto. Lo dijo Grabois. Lo dijo Grabois, no lo estamos diciendo de nosotros, de Mundo por el Cambio. Es muy fuerte. Es un candidato a presidente de Unión por la Patria. Es muy fuerte. Entonces, eso que dice Grabois es lo que sienten todos los argentinos, lo que sentimos cuando te ves un montón de papelitos naranjas de mil pesos. Que no te sirven para nada. Los ves en la billetera, te ocupa el lugar y no te sirven para nada. Hay mucha gente que dice, mira, ¿cuánta plata que tengo? Y no es tanta plata, en realidad. Y entonces, ¿qué hace la gente? La gente cobra el aguinaldo y compra dólares. ¿Por qué? Porque sabe que el peso cada vez vale menos. Y entonces, ¿el dólar sube? Es así. Así como no bajás la inflación, mandando a la cámpora a controlar la góndola, no vas a bajar el dólar sacando los arbolitos de la calle Florida. ¿Y cuándo va a volver a haber confianza? Cuando los argentinos y todos los que toman decisiones sientan que hay un plan serio. Con ustedes subió el dólar también. No es que con ustedes había confianza. Al final, 2018-2019, se fue todo. Pasó 45, 50. Sí, como bien dijiste, mucho menos que con este gobierno. Muchísimo. Así como hubo menos inflación que con este gobierno. Así como hubo menos deuda que con este gobierno. Yo veía la cantinela del fondo, ¿no? Estamos escuchando la cantinela del fondo, porque el fondo, porque el fondo. ¿Sabes cuántos acuerdos firmó la Argentina con el fondo? Porque parece que el fondo lo hubiera invitado Mauricio Macri. No, no, viene hace mucho tiempo. 22 acuerdos desde 1956. Siete en gobiernos peronistas. Un tercio. El fondo, que supuestamente cuya deuda canceló Néstor, la canceló con una tasa del 4,5% para tomarla a Venezuela a tasas del 10%. Sí, un poco más, te diría. Esa fue la genialidad, ¿no? Que reivindican. Sí. Y después Mauricio tomó una deuda cuyo destino en más del 90% de los fondos fueron para pagar deuda que ya existía. Cuando dicen se la fugaron, ¿a dónde fue la deuda? Pero lo más terrible de todo esto es que después de hacer todo este relato, ellos tomaron, en lo que va de su gestión, más deuda que nosotros. Ellos ya están arriba en la deuda que tomaron. Déjame ir un segundo al metro cuadrado de la gente. Se va a anunciar en algún momento, no sabemos cuándo, Sofí, vos decís, Mariana, tal vez, esta devaluación, este dólar importador. Se suponen. Nos dijeron mañana, sábado, pueden haber novedades, pero de vuelta mañana, sábado, nos pueden decir el domingo. Vamos a suponer que mañana o el domingo, Massa o Setti o alguno, dice, hay un dólar importador. ¿No? ¿Eso qué significa? ¿Qué va a pasar con la leche, con el azúcar, con el aceite, con lo que le importa a la gente que nos está mirando? Bueno, yo lo que digo, Johnny, es que hoy no tenés dólares a 2.78. Es real. El oficial no existe. No existe, porque no le están dando. Porque no hay, Johnny. Porque efectivamente hay 8 mil millones de dólares de reserva neta negativa. Todos esos dólares efectivos no están. No hay para... Entonces el Fondo Monetario le dice, mirá, no podés, yo no te puedo dar dólares para que vos los regales a 2.78. Para que hagas campaña. Claro. Pero lo que dice el Fondo es devaluar. Devaluar. Y Massa dice, no, no puedo devaluar. No puedo devaluar este medio de la campaña. Efectivamente. Entonces, cuando vos hagas ese dólar importador, vas a tener dos situaciones. La primera situación es que, sobre todo los bienes intermedios, que efectivamente recién mostramos que van a impactar en todos los bienes de la economía. Es imposible que los bienes intermedios no paren... ¿Qué es un bien intermedio? Claro, un plástico, un insumo químico, un... Las cosas que sirven para hacer cosas. Claro, tintas, cartón, papel, insumos. Eso es todo lo que no es un producto final que vos consumís intermedio. Máquinas, rodados, son bienes que terminan constituyendo un bien final. ¿Y eso va a subir un 30% o puede subir menos o más? Bueno, eso seguramente va a ser lo que va a subir menos. Pero ponele que suba menos, dicen de un dígito, ponele que suba 8%. Eso impacta. Es bárbaro, pará, pará, hagamos este análisis junto para la gente porque esto es importante. Suba 8%. Sí. ¿Va a haber dólares? No. El problema es que no hay dólares. Claro. ¿Me dejas explicar esto? Sí. ¿Qué tenés ahí? Tres tarjetas de crédito. Ok. Qué bien, estás. Esta es China. Sí. Esta es FMI y este es el Banco Central de la República Argentina. Ajá. Los chinos le dicen, Tomá, te giro a tu tarjeta de crédito, tanto swap, usalos, te voy a pagar dos tasas. Una tasa va a ser si vos la usás para comprarme a mí, otra tasa va a ser si vos la usás para comprarle a otro. Los cambia los dólares, intervince en el mercado, se los compras a Estados Unidos. Hacé lo que quieras. Chao. ¿Y se la gastó? Y se la gastó. Listo. Cancelá la tarjeta. Listo. Vas a la FMI. Chao. El FMI te dice, pará, yo te voy a hacer desembolso, te adelanto desembolsos. Te va, todavía no estás, lo que estamos ahora en la situación, te voy a adelantar dólares. Sí. Los podés utilizar, no, me tenés que pagar al fondo. No hay dólares. No hay dólares. Chao. ¿Sabés por qué? Tachá la tarjeta. Te queda esa. No tenés dólares. ¿Sabés por qué? Porque el CEPO es un sistema carcelario. Nadie quiere entrar cuando no podés salir. ¿Y esa cuál es? Esa tarjeta. Esta es la del Banco Central. Ah, esa es la nuestra. Está quemada. Ah, está vacía. Y no se va a acumular. Y no se va a acumular, Johnny. No se va a acumular porque efectivamente, por más que llames a un dólar cuatro, vas a tener dos mil millones de dólares. Y te están faltando ocho mil millones y le debés a los importadores quince mil millones y tenés veintidós billones de... ¿Entendió, no? Es bueno la aplicación. Muy claro. Muy claro y muy técnico. Muy bueno por saber de dónde sacó las tarjetas. Te está en cuenta de la refina. Te dio una huela. Te está en cuenta de la refina. Hoy hablaba con un fabricante de teles y un fabricante de celulares. Los dos se hacen con kits que vienen de China o de afuera del país. Se pagan con dólar oficial. Cuando el gobierno ponga el 30%, si es que lo pone, va a salir un 30% más a fabricar de un celular. En una semana van a aumentar un 30%. Si llegan a estar alcanzados los bienes como las teles o los celulares. Van a estar alcanzados. Van a estar alcanzados. Sí, porque son bienes intermedios. Justamente toda la composición... Se supone que sí. Vos hoy pagás un celular de alta gama 500 lucas, lo vas a pagar 600 lucas. Ese va a ser bien sustituario. Por eso, va a estar recontra alcanzado. Recontra alcanzado. Recontra. Eso es obvio. Ya está alcanzado. No, no. Pero vas a pagar un 30% más. A eso me refiero. No es ideal igual el traspaso. A mí me dicen que si no hubo nunca aumenta un 20%. Un mensaje es un insumo de todas las cursadas. Después tenés otro insumo que es pagarle el salario a los trabajadores, que eso no va a aumentar. No, chicos, eso es una terminología. Sáquensela de la cabeza. Para bienes suntuarios solamente va a ser algo que simbólicamente van a decir. Lo vas a ir a buscar a 528 pesos. No va a haber dólares para bienes suntuarios. Chicos, digamos las cosas como son. Si no hay dólares, no hay dólares. Está bien, está bien. Diamantina dice que hay otras cuestiones metidas que por ahí hacen que no aumente un 30%. No va a aumentar un 20%. Para el teléfono de la manzanita no vas a tener dólares. No, eso está claro. Lo que yo te digo es, si un montón de bienes de la economía, bienes finales, una computadora, una tele, un celular, va a aumentar un 20%, un 30%. La inflación del mes siguiente... Y ahí está, ahí llegamos al punto. ¿Cuánto va a ser la inflación de julio y de agosto sobre todo? Se va a disparar, digamos. Sobre todo agosto. Sobre todo un mes ante las PASO, porque agosto es un mes... Perdón, un mes ante las generales. Es el mes de las PASO. Es el mes de las PASO. Tenés dos diques, tres diques de contención de la economía. Tres diques importantes. Tipo de cambio oficial. Sí. El tipo de cambio paralelo intervenido con bonos y los controles de precios. Cuando el tipo de cambio oficial ya lo estás acelerando, no podés controlar precios. Se te va a ir a precios. Y si efectivamente el tipo de cambio oficial ahora le ponés un impuesto, se te va a ir a precios. O sea, para el 6% de junio lo vamos a extrañar. Eso está diciendo vos. Absolutamente. Pero si va... Ah, lo dice con una alivianza. Pero efectivamente se va a acelerar por lo menos por encima del 7%. Pero el problema es la inercia que eso genera. Porque como no vas a tener dólares a ese valor del impuesto que van a poner porque no va a haber dólares, vas a ir a comprarlo con todo con liquidación. Entonces va a ser mucho más después la inercia. ¿Qué piensas, María Eugenia, de todo esto? Que es así, que esto es una devaluación sin decir que es una devaluación. Y que esto se va a ir a inflación. Porque se va a inflación porque los bienes... Primero, para que todos tengamos claro, el 80%, más del 80% de lo que se produce en Argentina tiene un componente importado. Con lo cual es imposible que esto no se vaya a precios. Y que esto no sea más caro. Pero además, cuando vos le das un dólar exportador más caro, tenés que emitir más para pagarlo. Porque hoy pagar el dólar sorgo, el dólar que los dólares que inventaron... Agro, dólar agro que adentro tiene... Exacto, ese dólar agro... Es bueno el punto que está diciendo. Van a tener que emitir más. Si metís más pesos, tenés más inflación. Entonces, tenés más costos en los productos y tenés más pesos, tenés más inflación. No hay manera de que eso no sea más inflación. Y por no poder acordar con el fondo, van a dejar una bomba de tiempo mucho más grande de la que se esperaba el gobierno que venga. Pero este es un nuevo parche hasta agosto. Porque esto no dura más allá de la paso. Este es un nuevo parche. Voy a algo político. ¿Cómo masa que candidato y ministro de Economía tiene chances potenciales de ser presidente? Para mí no, pero para mucha gente sí. Es competitivo. Para mí no, lo digo por segunda vez, pero para mucha gente sí, con esta paupérrima actuación como ministro de Economía. Yo comparto tu opinión. Yo creo que el 120% de inflación no gana, que no gana el aumento de más de 2 millones de pobres en la Argentina, que no puede ganar las escuelas cerradas, que no puede ganar la vacunación VIP, que no puede ganar la fiesta de olivos, que todas esas cosas no van a ganar en Argentina. Y esto no lo estoy diciendo yo como opinión o como dirigente opositora. Está mostrándose en las elecciones, de las últimas 16 elecciones a nivel provincial, juntos por el cambio. O ganó o creció. Esto es así. Sumá los votos. Lo de Santa Fe fue impresionante. Sumá los votos. Entonces la Argentina está diciendo basta, como lo dijo en el 21. No está diciendo algo distinto a lo que dijo en las elecciones del 21 y no escucharon. Y lo va a volver a decir en agosto. Hubo novedades fuertes este año. Lo de San Juan fue una bomba. San Luis. No sé si ustedes lo esperaban. Lo de San Luis, lo de Neuquén. Pero lo de Santa Fe, 63% fue un número... ¿Por qué crees que pasó eso? Porque hay un hartazgo y hay un ciclo que se está terminando. Porque los argentinos ya sabemos que por más que se cambien de lugar, son siempre los mismos. No importa dónde se siente Cristina, si es piloto, si es copiloto, si esconde Fernández, dónde se pone masa. Son los mismos. ¿Por qué pensás que no triunfó o que ganó en la interna la opción menos picante? Para decirlo en términos electorales. No soy santafesina. No, no, sí, ya soy. Fui muchas veces a Santa Fe y apoyé a... Porque Pujaro, que es un candidato más tibión, le ganó a Lozada que lo denunciaba de narcotraficante. Yo no creo, digamos, no creo en esto de firme, me parece un falso dilema, esto de firme. Si diálogo lo he explicado muchas veces, me parece un falso dilema. Vos te negás a calificar a la gente... Yo no califico así. Pero toda la campaña usted está ordenada en eso. No creo en eso. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo, bueno, Santa Fe está pasando por un momento muy difícil en materia de inseguridad. Sobre todo Rosario, yo fui muchas veces y está claro que hay una valoración sobre lo que hizo Maxi Pujaro como ministro. Y por eso se acompañó y bueno, hizo una buena campaña, recorrió toda la provincia. Ahora, más allá de quien le haya ganado en la interna, que por supuesto lo felicité y lo vamos a acompañar, me parece que lo contundente es la derrota histórica del oficialismo en Santa Fe gobernando. Ganamos no solamente la gobernación, ganamos las dos ciudades más importantes, Santa Fe y Rosario ganó juntos por el cambio y fue una elección tremenda. Para mí fue un límite enorme de los santafesinos. Y va a pasar el domingo en Córdoba, recuerden esto. En la ciudad de Córdoba. Yo creo que el domingo en Córdoba, los cordobeses de Ciudad Capital tienen una enorme oportunidad de volver a mandar un mensaje. De que esto no está pasando solo en Santa Fe o en San Luis, en San Juan, está pasando en toda la Argentina. Voy de vuelta con el tema narcotráfico. Hoy hubo imágenes, poneme las imágenes en Villa Palito, en La Matanza. O sea, vos, no sé si alguna vez derribaste algún búnker narco ahí o no, no lo sé, no lo sé. Pero mostrá lo que pasó hoy. La policía entrando, esto yo lo estaba viendo en un canal colega, avísame cuando lo tengas, era violentísimo. La gente aplaudiendo a la policía, pidiendo... Como si nunca fuera. Claro, pidiendo sacar, por favor, a los narcos que habían tomado el barrio. Pero si desde hace cuatro años que esto se dejó de hacer, ¿no van a poder resolver en un mes con golpes de efecto para la televisión lo que no hicieron en cuatro años? Golpes de efecto para la televisión. Donde yo recorro en el conurbano, en los barrios en los que yo recorro, todos me dicen que los transas volvieron a vender. Digo, me parece muy bien que hayan sacado a los que vendían. De formado así. Pero la verdad es que tienen que sacarlos de todos los barrios. ¿Esta escena se repite mucho en el conurbano? Digo, hay mucho transa, mucho... Esto, de que entre la policía, no. No, 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 no. Eso no pasa. Que entre la policía, no. Que haya... Que los narcos recacen al Estado. Claro, exactamente. Pero por supuesto, cuando el Estado se retira, cuando la policía, como lo hacíamos nosotros, deja de entrar y de derribar bunkers que ellos minimizaban, cuando dejas de hacer eso, el que te toma el territorio es el narco, porque el narco es el nuevo puntero. El puntero no existe más. El que reemplaza al puntero es el transa, el ex puntero que empezó a vender. Y es el que maneja el barrio, el que define cuánto se paga para ir a la parada del bondi, el que paga la zapatilla, la fiesta de 15, o el que extorsiona para que le guarden droga cuando viene el allanamiento de la policía. Nosotros conocíamos esa realidad y no entrábamos a hacer allanamientos. Nosotros pusimos la policía adentro de los barrios. Por primera vez pusimos destacamentos adentro de Villetatí, adentro de Libertad, adentro de Porá, adentro de los barrios del conurbano, en serio. No solo para sacar a los narcos, para cuidar a la gente. Horacio o Patricia. Los dos son muy buenos candidatos. Juntos por el campo. Marísima respuesta. ¿Me permitís reformular tu pregunta? Sí, obvio. No siempre fuiste larretista. ¿Por qué no lo apoyaste públicamente todavía? Primero yo me siento parte de un equipo. Soy amiga de Horacio hace más de 25 años. Lo respeto. Creciste con él. Sí, crecí con él, crecí con Mauricio, crecí dentro del pro y somos un equipo. ¿Y por qué no viniste con una ramera que dice, vote Larreta? Y respondés, estoy con los dos. Los dos son lindos, buenos. Primero porque creo que hoy expresarme, hoy es mejor no expresarme que hacerlo, porque así cuido la unidad. Me parece que hoy el espacio está muy River Boca y creo que es mejor que haya alguien que quiera estar el 14 de agosto cuidando de todos. Más allá de alguien que haga eso. Eso no quiere decir que a lo mejor antes de la elección lo diga, pero todo lo que pueda hacer para cuidar la unidad lo voy a hacer. Es que en Ciudad es más obvio porque el pro tiene un solo candidato que es Jorge Macri. ¿No está Lustó también del pro? Lustó no es del pro. Ah, ¿no? Lustó es radical. ¿Concundí? ¿Seguro? Lustó es radical. A veces pienso que es del pro. El único candidato del pro se llama Jorge Macri y representa un equipo que quiero decir solo a la gente también que nos escucha, que yo acompaño porque es el equipo del Metrobús, porque es el equipo de la mortalidad infantil más baja de la historia, porque es el equipo que empezó con Mauricio, que siguió con Horacio y que quiere seguir gobernando. Bueno, voy, ah, le querías una más, yo le quiero ir con dipache de cómo va a impactar esto en los otros, vos tenías una placa, ¿no? Sí, a ver, las querés compartir. ¿Cómo va a impactar esto en otros precios de la economía, el dólar importador? No sé, ¿cuál tenés? No sé cuál, ahí está, mirá, ahí tenés. La remera. Remera, bueno, mirá, tinturas, acrílico es absolutamente importado de China. Hoy hablaba con un productor... Esperá, esperá, ¿todo lo que está ahí es importado? Sí, pero... ¿Tintura, acrílico? No, tenés en el mercado local, pero también tenés importado, porque no es abastecito. Exacto, acrílico es totalmente importado. Algodón, por ejemplo, nosotros producimos algodón, pero estábamos hablando también con un productor textil, me decía, no, mirá, yo importo de Perú. Y también cuando falta algodón acá, importo de Brasil. El elestano, ¿sabés lo que es? El elástico ese que es para las remeras. Vos que usás, claro, es pan. Para nosotros. Nosotros no podemos, no podemos, parecemos Michelin. No, al revés, nosotros necesitamos que se estire. Se aprieta mucho el cuerpo. Y el poliéster. Y también me contaba el productor textil, me dice, mirá, el mercado del algodón, por ejemplo, acá está muy concentrado, muy concentrado. Es casi un commodity en dólar. Esta placa la ponemos para que la gente entienda por qué el dólar importador a 350, a 400 va a impactar en el precio de la remera. Absolutamente. Es más, el que te lo vende localmente, como el algodón es un commodity, cuando sube el dólar, también lo sube en el mercado interno, ¿me entendés? Es un commodity. Justo igual, este ejemplo, el ejemplo textil, casi todos los precios de la economía ya están más al paralelo que al oficial. Bueno, efectivamente, Sofi, porque es uno de los sectores que más aumentó. Está muy cara la ropa. Efectivamente. Pero aumentó bastante protegido, ¿no? También, también, sí. Dame un ejemplo más y ya nos vamos. Este es el ejemplo. Porque la realidad que, fíjate, 60, 70% de los bienes, insumos y partes son importadas en un auto, ¿viste? Solamente el 40% es de producción local. Y fíjate cuántas piezas tiene un auto, es un dato color. Entre 70.000 y 90.000 piezas en promedio. Es decir, que vos... De las cuales el 60, 70% son importadas. El auto te va a valer más caro. Y depende si lo van a determinar, si es bien intermedio las piezas o si efectivamente es un bien suntuario de acuerdo a la gama del auto. Bueno, acá está la explicación perfecta de por qué, lamentablemente, esto va a ir a precios. Y acordate... Las tarjetas. Acordate que acá no hay dólares. ¿Cuánto hay sangría de reservas, señora Diamante? Hoy casi 197 millones cayeron en la semana 400. Y de vuelta, ¿por qué contamos esto? Porque hablábamos de una moneda que es débil. Y si vemos que el Banco Central, que es quien nos tiene que defender nuestra moneda, cada vez pierde más dólares y cada vez emite más pesos, también anticipa que la inflación, más allá de si avanzan o no con los impuestos a las importaciones, la inflación va a seguir aumentando en los próximos meses, porque vemos un Banco Central que cada vez emite más pesos y no para de vender dólares. En el día, 200 millones de dólares. En la semana, 400 millones de dólares. Sí, 400 dólares no. En el mes, 1.375 millones. Y en el año, 4.442 millones. Un montón. Un montón. Gracias, Sofi. Gracias, Damián. Gracias, Nukitas. Diputada Vidal. Gracias. María Eugenia, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, un lujo de la tenerte. Igual, gracias. Gracias. Bueno, nos vamos al pase del señor Pablo de las Mercerros.